Noticias de la Kingsley DJ Mario expresó su descontento y sorpresa ante el desempeño de su equipo en la Kingsley. DJ Mario hizo hincapié en que el equipo que estaba viendo en el presente no se parecía en nada al equipo que ganó la copa anteriormente. Sus comentarios revelaron su frustración y preocupación sobre el impacto de las nuevas normas y el formato de la Kingdom Cup en el rendimiento de su equipo. DJ Mario señaló que no reconocía a su propio equipo jugando de esa manera y que no encajaban bien con las reglas y regulaciones recientes implementadas en la Kingsley. Las normas parecían afectar negativamente el desempeño de Ultimate Mustles, lo que lo llevó a cuestionar la compatibilidad entre su equipo y las nuevas directrices de la liga. Además, DJ Mario mencionó específicamente que el formato de la Kingdom Cup estaba teniendo un impacto significativo en el rendimiento de su equipo. El nuevo formato, que aparentemente había traído consigo una serie de desafíos y dificultades, había llevado a DJ Mario a manifestar su insatisfacción. ¿Qué opinas? ¿Crees que las nuevas normas afectan a los equipos? Abrimos debate, dejen sus comentarios.